hey qué tal chicos y chicas de youtube cómo estás pero ya estén muy muy bien porque aquí estamos en otro pequeñito unboxing y el día de hoy vamos a destapar estos otros dos paquetitos que son de la computadora el disipador y la pasta térmica si la pasta térmica vino en este bolso no no es una pendejadita pero bueno vamos a ver qué cosa es ya que están preparado obviamente nuestro amiguito el cúter para destapar estos dos paquetotes así que bueno pues vamos a empezar no quiero moverme tanto porque no quiero que esta cosa parezca terremoto esto lo vamos a poner por acá vamos a comenzar a destapar esto por dónde empezamos a ver esto esta bolsa está este en ahí lo está pegado con cinta así que simplemente vamos a cortarlo y saben que desde aquí vamos a iniciar con los cortes bueno pues mira nomás ya le quité el nailito esto lo vamos a dejar por acá y pues vamos a abrirlo este wey no encontraba que ponerlo y dijo voy a romper una caja y se la voy a dar y se lo voy a dar así ahí está miren y esta cosa brilla a ver vamos a voy a sacarlo sin tratar de hacer basurero de por si mi cuarto parece uno así que no lo vamos a volver más un basurero miren hasta basura polvo del cartón o raios que es una servilleta hyper tx3 de cooler master oh sí nene ahí está este es nuestro disipador sote oh yeah baby ahí está miren es más pequeño de lo que me imaginaba me imaginaba un monstruote así enorme pero no no es lo que pensaba ver qué hay aquí aunque los papeles no a ver si aquí está la póliza de garantía creo que es eso la nota no sé vamos a buscar más papeles puede que haya otro importante pinche gecko así se llama el vendedor gecko es unic esto está como para ventarlo a no sé meterlo en el clima y que salga volando pero bueno devolveré la caja así como no y pues los juguetes de mi mano aquí está la pastita térmica porque 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 este disipador no incluye pasta térmica aquí dice para qué para qué eso que sirve el 10 am 3 plus pero pues le funciona aquí es también aquí dice am 3 plus y si es alcanzar aquí está que es de fácil instalación silencioso que regula la temperatura que tiene un alto funcionamiento aquí lo dice que un hombrecito esto parecieron unos audífonos pero es un hombrecito levantando unas pesas y hasta arriba no sé qué signifique pwm que está en contacto directo con el cpu y que pues nada que está chido no está padre por qué se tenía que ensuciar y mire allá arriba están las cajas de todo lo demás y un montón de basura más allá está la caja de la tarjeta madre de la el la tarjeta de vídeo y hasta atrás no se ve tengo el procesador ya está quedando ya está quedando voy a cambiar de mano porque eso me duele por jugar tanto rock band ayer va a ser una tarde chida chida y jugando rock band vamos por el cúter con una guitarra que me prestaron y es hace tanto que no había jugado con la guitarra que me duró un dolor horrible saben que voy a pausar porque no bueno ya me logré abrir esta cosa así que vamos a ver qué hay dentro aquí está la pasta térmica igual de cooler master y acá adentro tenemos 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 un papel a igual tu factura bueno mi factura y esta pasta térmica culo el master bla 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 pero pues no creo que voy a necesitar garantía para esto verdad es un montón y yo pensé que era una jeringuita más chiquitita pero hay dios solo necesito una gota no creo que va a necesitar tanto de habrá algo más no ya no hay nada qué cortito un boxing no puede ser pues bueno vamos a ver hay que destaponear esto esto pues no lo vamos a abrir no no es como que se puede hacer un unboxing o algo así de esto solo la jeringa y ya pero de esto listo a ver a ver a ver si esta vez me vienen a hablar o algo ya que ya es costumbre en todos los vídeos que diga que corte porque no es que me hablaron aquí otra de esta pegatina se va para el montón de cartón a ver del otro lado supongo que hay otra verdad si aquí hay otra otro sello de seguridad según a a a a a a a a a vamos vamos si se puede si se puede se pudo a is a a a ll a a qué tanto hay vamos a voltear la oye aquí que viene supongo que la instalación que me vendrá muy bien y pues nuestro disipador o cielos siente rarito tiene filo y ahí está el ventilador de color master oh sí, yeah baby aquí está la plaquita que va a hacer contacto este está, por favor quita esto cuando lo vayas a usar, en pocas palabras y contiene esto, esta bolsita que no sé que sea la verdad y pues ahí está el conector para el ventilador que pues es de cooler master ya saben que cooler master es muy pro en estas cosas de refrigeración por eso se llama cooler master o sea, refrigerador, oh no, 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 va así, va al revés con cuidado, con cuidado, con cuidado que todavía lo vamos a utilizar si va así, no, si, si va así lo acomodo y a ver, veamos qué hay aquí tiene que ser un unboxing completo un pequeñito unboxing así todo completísimo esto sí lo vamos a romper a ver, hacemos una incisión creo que me voy a comprar un bisturí para hacer mis unboxings ay, no corta listo, ya cortó vamos a ver lo que les dije, el manual ay, no puede ser si me incluye pasta térmica es de cooler master pero bueno no, no lo decía pero bueno, de todos modos ahí tenemos un montón por cualquier cosa uno nunca sabe mejor prevenir que lamentar y ahí está el montón de piecitas el increíble montón de piecitas que nos va a costar armar ese día por suerte, por suerte un amigo dice que me quiere ayudar a armarla y la verdad que sentí un alivio cuando me dijo eso es como un ángel me tocó el hombro ay Dios no quiero ni sacar todo esto nada más de pensar cómo es este el ventilador y todo eso digo este montar otro ventilador y todo eso ay no no quiero ni pensarlo y pues bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este fue nuestro pequeñito unboxing el día de hoy y esto no lo voy a abrir porque está sellado a presión y siempre cuesta bastante abrir esto así que ya saben chicos no olviden dejárselo aquí caso comentar si les ha gustado así que pues ya saben que yo soy Xtremex Locus y me despido diciendo hasta la próxima Xtremex Locus